porque ustedes lo vinieron ahora comienza de esta manera DJ Pantera Martínez Aquí me tienes mujer aquí me tienes te he regresado como acordamos aquí me tienes mujer aquí me tienes para encontrarnos he vuelto ahora pero estás casada pero estás cambiada por los solos brazos que te dan calor pero estás casada y de no me sonada dentro de mi vida no guardo el rector nunca, nunca mujer te he de olvidar siempre, siempre mi amor te he de extrañar como olvidar aquellos momentos y sorprender estos sentimientos nunca, mujer te he de olvidar siempre, mi amor te voy a extrañar aquí me tienes mujer aquí me tienes he regresado como acordamos aquí me tienes mujer aquí me tienes para encontrarnos he vuelto ahora pero estás casada pero estás casada pero estás cambiada en estos momentos y sorprender estos sentimientos nunca, mujer te he de olvidar siempre, mi amor te voy a extrañar nunca, mujer te he de olvidar siempre, mi amor te voy a extrañar si segurera nunca, mujer luego during el libro el libro la